Bueno, pues, hola, buenas noches. ¿Qué creen? ¿Qué creen lo que pasó? No me lo van a creer. Bueno, sí me lo van a creer. Sí me lo van a creer porque está Querétaro inundado. Bueno, cancelaron el programa en SM Radio porque está inundado. Entonces, no pudimos hacer la transmisión allá. Pero les doy la bienvenida a toda la gente que está aquí, que se van a conectar. Ahorita todavía no veo a nadie, pero ojalá que este programa sea igual de bueno, igual que les guste de siempre. Estoy sola, estoy nerviosa. Jamás he hecho un programa sola. Entonces, bueno, esperemos que el Internet, el tiempo, nos ayude a poder platicar del tema que queremos platicar hoy. Este, el tema de hoy es exclusividad sexual y relaciones abiertas. Hace ratito platicaba con una amiga y me decía que, bueno, que ella no estaba de acuerdo con eso. Yo le decía que mi programa no es para cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo en las relaciones abiertas, ni estoy diciendo que estoy de acuerdo en exclusividad sexual. Yo lo único que quiero es platicar del tema porque es un tema que está ahorita en la actualidad muy vigente y que con el paso del tiempo, pues, vamos a seguir cambiando y cambiando y cambiando, pues, todo lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, pues, a nada más a la monogamia. Si saben lo que es la monogamia, este, es una relación entre dos personas y realmente cuando andas con alguien no lo platicas. No le dices, oye, pero tú y yo somos exclusivos y tú no vas a andar con nadie ni yo voy a andar con nadie. Simplemente es como algo normal que siempre hemos visto la monogamia como algo normal, ¿no? Es una relación entre dos personas y, pues, está como sentado de que yo no voy a andar con nadie y tú no vas a andar con nadie, ¿no? Sin embargo, ahorita, en la actualidad, se están dando las relaciones abiertas. ¿Y qué pasa con las relaciones abiertas? Las relaciones abiertas es la relación no entre dos personas, sino entre tres personas o más personas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas una relación con alguien, tú sí debes de platicar cuáles son tus sentimientos, qué es lo que piensas. Hay una chava que se llama Sara, que platicaba que ella ha tenido muchas relaciones monogames, ¿verdad? O sea, con una sola persona y ninguna de esas relaciones le ha funcionado. Realmente ha habido infidelidad en su relación. Entonces, ella se puso a pensar, ¿qué pasa si yo ahorita le doy la oportunidad a una relación abierta? No significa que te vayas a ir a acostar con todas las personas que se te crucen en el camino. No. Simplemente una relación abierta es, ¿cómo les puedo explicar? Ser honesta con tu pareja y decir, a ver, ¿qué pasa si de repente algún día yo tengo ganas de salir con otra persona? Tengo ganas de darle un beso a otra persona o acostarme con alguien. Esa es la honestidad. Si esa persona está de acuerdo contigo, entonces se vale, se vale una relación abierta. En lo personal me han preguntado mucho durante estos tres, cuatro días que yo qué pienso. Yo sí sigo pensando en una relación con una sola persona, en la honestidad y en la comunicación. Pero no estoy cerrada al tema de las relaciones abiertas. Yo no sé qué pudiera pasar, yo no sé si sería mejor o peor el hecho de que platicaras con alguien y que ya dieras por sentado que no pasa nada que si un día alguien sale con otra persona, ¿no? Entonces, es algo que no debemos nosotros, este, perdón, pero es que quiero ver los comentarios. Es algo que nosotros no debemos descartar. Ahora, fíjate que hemos visto siempre que lo normal es una relación monógama, pero realmente no es natural. Si tú te das cuenta, las personas no siempre pueden ser fieles. Eso es lo que pasa cuando tienes una relación con alguien y de repente, pues, eres infiel. Entonces, te hace pensar que a lo mejor el ser humano no es fiel y tiene a lo mejor de repente ganas de estar con otra persona. Entonces, sí debemos de abrir nuestra mente y decir, ¿qué pasaría si habría menos infidelidad? ¿Habría menos relaciones rotas? ¿Habría menos conflictos? Entonces, este, déjame ver, aquí estoy. Diego Arriaga, muchos saludos. Hola, ¿cómo estás, Diego? Laura, mi amiguita hermosa, como siempre conectada. Hola, quiero hacer una pausa tantito y decirles, este, tengo unos patrocinadores que sí no quiero dejar de mencionar. Pixomedia, que es seguridad en tu casa, en tu fraccionamiento, con René García. No dejen de hablarle. Ahorita no puedo poner los teléfonos aquí porque estoy haciendo el programa como antes, como al principio, como empecé, no sé si se acuerdan. Entonces, ahorita no tengo ni letreros, ni tengo la cortinilla de entrada, ni tengo imágenes, ni nada. Pero cualquier persona que tenga ganas de hablarle a René para tener seguridad en su casa, cámaras, cercas eléctricas, lo puede hacer a través de mí, ¿no? Y otra cosa, también hay un fraccionamiento padrísimo, el cual, si vieron mi programa de la semana pasada, el desarrollo de un mont. Es un desarrollo padrísimo que va a estar por el marqués, y a partir del lunes ya se empezaron a vender los terrenos en preventa. Entonces, no quise dejar de mencionarlos por respeto a ellos. No importa la lluvia, no importa el clima, no importa nada, pero sí quise, este, mencionar, ¿no? Para que no vayan a pensar que no les estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, el objetivo de las relaciones de pareja, para que sean sanas y enriquecedoras, es crecer dentro de una relación, ¿no? Debemos de ser nosotros los diseñadores de las relaciones, y para encontrar una pareja, primero debemos de saber qué estamos buscando, ¿no? Yo sé que se va a cortar un poquito en internet, pero bueno, esperemos que el programa salga bien. Este, ¿qué estamos buscando? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer? ¿Con qué cualidades? ¿Qué gustos? Entre otras cosas, para así lograr hacer una labor más fácil, habrá de elegir una pareja. Después, al empezar a compartir tiempo con la pareja, tú te empiezas a establecer los límites de la relación, y los acuerdos entre los miembros que la conforman, ¿no? Entonces, sí tienes que platicar qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres una relación monógama o quieres una relación abierta? Muchas parejas, al iniciar su relación, dan por sentado que va a haber una exclusividad sexual, sin ni siquiera haberlo platicado, ¿no? Porque es como lo normal, sin reflexionar si eso es lo adecuado para tu relación. Tú a lo mejor conoces a alguien y en ese momento no es lo adecuado porque los dos no piensan lo mismo. Aquí hay algo muy importante. Para tener... Hola, mamá, ya te vi que estás conectada. Te mando un besote. Para tener una relación abierta o una relación exclusiva, sí tienes que hablarlo con tu pareja porque tú no sabes lo que la otra persona piensa. Mucha gente piensa que estar en una relación monógama es un sacrificio y una limitación para evitar el contacto con otras personas, ¿no? Entonces, eso sí se lo cuestiona por el hecho de ser algo que no se debe hacer o es mal visto tener una relación abierta. Entonces, se quedan callados y no preguntan y no lo ponen sobre la mesa porque van a pensar que su pareja o la chava que les gusta o el chavo que les gusta se van a enojar. Yo sí les recomendaría ser un poquito honestos y platicar y no decir, oye, yo quiero una relación abierta, sino simplemente decir, ¿tú qué piensas de esto y qué piensas del otro, no? La monogamia en una pareja es una decisión que tiene que surgir de uno mismo y no estar impuesta desde el exterior. O sea, no solamente porque la monogamia viene de tiempos atrás, no por eso va a ser lo correcto para tu relación con tu pareja. Gracias, mamá. Te quiero. Entonces, sí, lo que está aquí claro es que iniciar una relación de pareja abierta implica que ambas personas estén de acuerdo y negocien cómo quieren llevarla a cabo, ¿no? Existen parejas que establecen, haz de cuenta, contárselo, ¿no? De que, ok, vamos a tener una relación abierta, yo te voy a contar si salgo con alguien, tú me cuentas si sales con alguien. Pero hay parejas que deciden que no, que eso lo dejan sobre la mesa, va a ser una relación abierta, pero tú no me puedes a mí platicar lo que haces allá, ni yo te puedo platicar lo que hago acá, ¿no? Una vez yo estaba en una reunión con unos amigos y un amigo me estaba contando de una chava que da terapia, sí es muy famosa en la televisión, y ella platicaba que durante toda su vida ella tuvo una relación, bueno, más bien varias relaciones de monogamia, y ninguna le funcionó, siempre le fue infiel. Esa es otra señora, una señora súper famosa y súper respetada por toda la gente, y ella decidió aceptar las condiciones de su nueva pareja, ¿no? Se casaron, tienen una hija, y sin embargo ellos tienen una relación abierta, pero jamás, jamás, jamás en la vida ellos platican de qué hace el otro. Es más, podría ser que tengas una relación abierta, pero jamás estar con otra persona, y ¿sabes por qué pasa eso? Porque tienes toda la libertad del mundo para poder salir con quien tú quieras, y no te dan ganas simplemente porque tú amas a la persona con la que estás, ¿no? Entonces, eso es de pensarse. Cada pareja es un mundo, y cada cual constituye lo que quiere para un proyecto en común. Esa es una pareja. Entonces, siempre nosotros hemos venido arrastrando algo que no es natural. ¿Por qué va a ser natural estar en una relación de monogamia? ¿Por qué? Nada más porque todos nuestros antepasados dicen que lo normal es eso. Por eso nosotros lo vemos natural y lo vemos normal. Bruno Bernal Lugo, hola, excelente programa. Pues muchas gracias, Bruno. Hago lo que puedo, es la primera vez que estoy sola en un programa, y me siento como toda nerviosa, siento que estoy hablando como loca yo sola. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, a lo que yo voy es, hemos estado arrastrando esta norma que está impuesta por hace mucho tiempo, y nosotros la trasladamos a nuestra vida como si fuera lo adecuado y lo correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es lo correcto para ti y para tu pareja? ¿Qué pasa si los seres humanos cambiamos a vivir en relaciones abiertas? Y de hoy en adelante, lo normal no va a ser una relación de monogamia, sino va a ser una relación abierta. ¿Qué pasaría? Dice Pamela, pienso que una relación abierta puede ser no muy duradera, porque el ser humano tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, y por lo mismo genera un vacío en alguno de los involucrados. Sí, tienes toda la razón. Yo soy de las personas que todavía pienso que la relación exclusiva es lo mejor, y sin embargo dicen que el que esté a dieta no impide ver el menú, ¿no? Yesenia, tú puedes. Gracias, amiga. ¿Me veo que estoy nerviosa? Porque sí lo estoy. Alfredo Guevara, muy guapa, mi norteñita. Muchas gracias, Alfredo. Les mando un beso. Este, ya no sé ni qué estaba diciendo, pero... Ah, sí, ya, ya me acordé. ¿Qué pasa que de repente cambiamos y ya no somos monógamos y decidimos ser polígamos? Pero todo el mundo. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen? Quiero que me comenten. ¿Ustedes creen que bajarían los altos índices de infidelidad en las parejas? ¿Ustedes creen que serían mejores relaciones o peores? O sea, lo normal no tiene que ser la norma, ¿no? De hecho, la exclusividad sexual es muy amplia, y cada pareja puede negociar los límites de cada cosa, ¿no? O sea, pueden decir, ok, tú y yo vamos a ser pareja, sí podemos salir con otras personas, pero no nos podemos besar, o sí podemos besarnos, pero no podemos tener relaciones sexuales. O sea, cada persona va definiendo los límites en cada pareja, ¿no? La dificultad aquí radica en que no es aceptada, y es el miedo que tienen muchas personas a perder a su pareja. Pero, sin embargo, no se dan cuenta que ese perder a su pareja puede existir siempre, no nada más si tienes permiso o no tienes permiso de salir con otra persona, ¿no? O sea, ¿qué tal que si la otra es mejor que yo? ¿Qué tal que si él conoce a otra y es más bonita? ¿O qué tal si la besa, lo besa mejor que yo lo beso? ¿O qué tal si la otra lo llena más en su pareja o en la cama, no? Eso es lo que pasaría, pero no nos damos cuenta que eso pasa siempre. O sea, todas las personas estamos, este, expensas, y nos arriesgamos a que en la calle podamos conocer a alguien más y nos pueda gustar a alguien más. Pero aquí lo importante es que tu relación sea tan fuerte y la base de tu relación sea la confianza y la honestidad, la comunicación, para que no tengas ese miedo. Cada persona que sale a la calle, pues puedes conocer a todo el mundo, o sea, está abierto. Pero tú tienes que estar segura principalmente de quién eres tú. Tienes que estar segura de cómo eres y de que tú das todo por una relación y de que esa persona está contigo porque te ama. No está contigo nada más porque no hay otra. O sea, ¿saben cuántas personas hay en el mundo que no debemos de estar nosotros siempre con la incertidumbre de que qué va a pasar y si sale? O sea, imagínate cómo vas a vivir si siempre tienes celos, ¿no? Aquí tengo el caso de una mujer que tiene 32 años y ella tiene una relación abierta. Entonces, y ella dice, si esta persona está conmigo es porque lo ha decidido libremente y no por sacrificio. Significaría que cada día eliges y te eligen para continuar el mismo camino. Fíjense qué bonito es. Dice Yesenia, nada es seguro nunca, todo es temporal, todos somos temporales. Exactamente. Y qué bonito sería despertarte en la mañana y decir, vuelvo a elegir a mi novio o vuelvo a elegir a mi marido, a mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo, porque soy feliz con ella. Eso es lo que más importa. Qué lindo que tú todos los días elijas estar con esa misma persona, ¿no? Porque cuando tienen problemas, que ya lo habíamos hablado en otro programa, cuando tienes problemas es muy fácil ir a buscar a otra nada más porque tienes problemas con tu pareja. Y no te das cuenta que podría ser más fácil tratar de solucionar esos problemas con tu pareja, ¿no? Entonces, en la cultura en la que vivimos no se aceptan las relaciones sexuales abiertas o las relaciones polígamos, ¿no? Esto es básicamente porque igual nos cuesta cambiar nuestras propias actitudes, nos cuesta que el resto se salga de la norma, ¿no? Que nos hace replantearnos nuestros límites. Entonces, hay mujeres que viven sus relaciones abiertas, reciben comentarios de personas de que están locas, de que son pecadoras. Entonces, los hombres piensan un poquito distinto. Pero lo que yo siempre digo es que no te importe lo que los demás piensan. Si tú eres feliz con la relación que estás viviendo y tu pareja es feliz contigo, no importa si son relaciones abiertas, no importa si son relaciones monógamas, no importa. O sea, si tú eres feliz, tú vas a ser feliz y no importa lo que la gente opine o no opine, ¿no? Entonces, el primer indicador de que nos estamos saltando una norma cultural es el hecho de que sean diferentes opiniones según el sexo, ¿no? Y esto significa que, si eres hombre, vas a opinar de una manera y si eres mujer, vas a opinar de otra normalmente. Aunque hay casos opuestos de que los hombres piensan este, más, más, un poquito más cerrados que la mujer. Este, no, no. Cristian Castillo iba a estar conmigo, mamá, pero de verdad, la ciudad en Querétaro es un caos. Está todo inundado. Yo ya iba bajando por Juní, pero... Y sí, sí está muy feo. Está muy feo. Y la verdad, qué bueno que me hablaron y me dijeron, regrésate a tu casa, porque sí, hasta Pamela, mi amiga, me habló y me dijo, Adriana, cuidado, por favor, porque está muy feo. Entonces, este... Gracias, mamá, te amo. Entonces, bueno, continuando. Por otro lado, nuestra cultura y la sociedad nos han enseñado patrones educacionales que hemos recibido de generación en generación, desde todos nuestros antepasados. Entonces, todas esas educaciones que nosotros hemos recibido, pues no están basadas en la libertad. Si tú te fijas, nada más estás... Tú tienes que estar con tu pareja y nada más. Y si el hombre te pone el cuerno, te tienes que aguantar. Entonces, eso yo creo que no está como muy bien. Se está trabando un poquito el internet. Bruno Bernal, yo soy de los... De un día a la vez hasta acumular 100 años. Fíjate qué bonito. Eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Un día a la vez significa levantarte y elegir a esa persona una vez más, día a día, ¿no? Entonces, qué padre que tú estés con una persona y digas, ay, tengo que estar con esa persona otra vez. En el momento que te pase eso, o lo platicas o terminas con esa relación, ¿no? No puedes estar siempre. Teniendo problemas con tu pareja y decir, yo quiero estar allá, yo prefiero estar en otro lado, pero como le hago, como le digo, se va a enojar, me va a quitar esto, no me va a dejar ver a los niños, en dado caso que estén casados y tengan hijos. O hay personas que amenazan también y dicen, ¿sabes qué? Si tú me dejas, yo me suicido. Qué tristeza. O si tú me dejas, yo lastimo a la persona con la que vas a estar. O si tú me dejas, nadie te va a querer más que yo. Todo eso son como chantajes que no debemos permitir, ¿no? Dice Laura Pérez Ruiz, no somos propiedad de nadie. Elijo estar con mi pareja por como me hace sentir y me deja ser. Exactamente. Nosotros tenemos que elegir a nuestra pareja, nada más por como nos trata. O sea, por eso es muy importante conocer a la persona antes de empezar una relación. Es muy importante salir, y ojo que me están viendo todos, es muy importante salir una vez, salir otra vez, otra vez, otra vez, hasta que tú creas que el tiempo es suficiente como para que ya empieces una relación de noviazgo y digas, yo quiero estar con esta persona. Ya lo que pase después, lo irán investigando juntos, ¿no? Pero sí es importante darse el tiempo de conocer. No hay prisa. El mundo no se va a acabar mañana. Yo soy de las personas que pienso, hay que vivir hoy como si fuera el último, y hay que ser felices sin importar lo que la gente piense. Pero también pienso que si nos apresuramos, ya conoces a alguien hoy, y ya voy a ser su novio hoy, pues no, sí tienes que darte como un poquito de tiempo para conocer a esa persona. Dice Pamela, probablemente en generaciones anteriores era muy común el matrimonio para toda la vida. A ver, se me, en internet la señal, para toda la vida, incluyendo la monogamia. Ahora creo que muchos millennials prefieren el poliamor, o sea, salir con varias personas a la vez sin compromiso y hay menos matrimonios. Exactamente, pero fíjate, fíjate qué chistoso. El poliamor es una cosa y las relaciones abiertas es otra. Sí se puede confundir en pensar que el poliamor, ah, pues yo puedo salir con todos, ¿no? Pero una relación abierta es, es como serte fiel a ti misma y a tu pareja, pero el ser fiel no significa en este caso que solamente estés con ella, ¿sabes? Como que puedes platicar y la fidelidad y la lealtad también se valen cuando tú platicas y los dos están de acuerdo en tener una relación abierta. No se trata de que vayas y tengas relaciones con todo mundo y con el primero que se te ponga en la esquina, porque si es así, pues sí saben que todo mundo tenemos la oportunidad de tener relaciones con todo mundo. O sea, si tú, si ahorita yo quiero, pues aquí en la esquina tengo al vecino y allá tengo el de la tienda y los hombres también tienen a cualquier chava con las que pueden tener relaciones. No se trata de eso. Dice Armando Mendiola, no finjar tu personalidad en base a la pareja. Es compartir tu personalidad con la pareja. Exactamente. Exactamente. Eso es muy cierto. Luego de repente hay personas que tristemente cambiamos cuando tenemos una pareja, ¿no? Y vamos adaptando las formas de la otra persona o nos vamos haciendo más serias porque mi novio se enoja o ya no saludo de beso a nadie porque mi novio es muy celoso o yo quiero salir con mis amigas pero yo me quiero regresar a la una de la mañana y mi novio no quiere porque tiene miedo a que yo le ponga el cuerno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esa persona no te tiene confianza. Esa persona no piensa que tú le vas a ser fiel y que tú vas a estar con ella. Pero ahí entra la inseguridad de la otra persona, ¿no? Entonces, sí, sí hay que tener ojo porque ahí entran ya las relaciones tóxicas. Entonces, es un tema tan amplio y es un tema que de verdad yo no les quiero, o sea, yo con este programa no les quiero cambiar su manera de pensar. Ojo, yo no les estoy diciendo que lo mejor es una relación abierta ni lo mejor es una relación monógama. No, para nada, para nada es mi intención cambiarle la mente a nadie. Simplemente, lo que yo quiero es que si tú tienes una inquietud muy por dentro de tu corazón y tú tienes ganas de experimentar cosas nuevas, se vale, se vale que experimentes, se vale que pruebes, se vale que tú seas honesta con tu pareja y le digas, mi amor, ¿qué te parecería o qué piensas de las relaciones abiertas? Si él te dice, no, por supuesto que estás loca, ¿por qué? No, por nada, simplemente quiero yo saber qué es lo que piensas, quiero saber qué opinas porque traigo una inquietud. Y si esa persona no te entiende, pues entonces a lo mejor esa persona no era para ti, ¿no? Eso, eso, eso yo estoy como muy consciente de eso y muy convencida de que si la persona no quiere platicar contigo y no hay comunicación, no hay nada que hacer con esa persona. Dice Armando, cuando quieres tapar tus heridas con una pareja, pierdes tu identidad y entregas tu poder. Es construirte desde tu centro y compartirte. Fíjate, lo quisiera leer otra vez, cuando quieres tapar tus heridas con una pareja, pierdes tu identidad. O sea, aquí no está padre tapar tus heridas con una pareja, ¿sabes lo que está padre? Que cuando tú ya estés sana, o sea, sanada completamente de la pareja que tuviste antes, entonces sí, ya estás preparada y lista para tener una nueva relación. Entregas tu poder, exacto, y construirte desde tu centro y compartirte. Exactamente, ya cuando estás lista para tú compartirte tú, eso está padre tener una nueva relación. Hace poco me decía un amigo que él creía que yo no estaba lista para una relación y yo más bien lo que creo es que sí, ya estoy lista para una relación, pero las cosas no se tienen que hacer deprisa, ¿no? Las cosas no tienen que ser como la otra persona quiera, las cosas tienen que ser como yo quisiera a mi tiempo, a mi paso, ¿no? Entonces, por favor, las personas que estén obligadas por su pareja a hacer cosas que no quieran, no lo permitan. Eso es algo súper importante en una relación, una relación exclusiva o una relación abierta. En las dos es igual. Si tú tienes una pareja y esa pareja te obliga a serle fiel, pero tú no quieres, entonces no es por ahí. Tu relación no está bien fincada y tú no tienes que estar con esa persona. Si tú estás convencida que tú le quieres ser fiel y él está convencido de que te quiere ser fiel a ti, entonces están bien juntos y está padre que empiecen a tener una relación y empiecen a construir algo. Ahora, en cuanto a las relaciones abiertas, si tú estás convencida que tienes ganas de probar y tu pareja acepta y ojo que no estoy hablando de los swingers y no estoy hablando de las orgías y no estoy hablando de nada, estoy hablando de algo que se haga con respeto, con lealtad, con fidelidad hacia tu pareja y hacia ti misma, con honestidad y comunicación, ¿ok? Si las dos parejas están de acuerdo en tener una relación, las dos parejas, las dos personas están de acuerdo en tener una relación abierta, también se vale y no hay que fijarnos en que si vamos a ser criticados por los demás, ¿ok? Por favor, piensen en eso. Y bueno, este programa no va a durar una hora porque estoy solita, porque de verdad es muy difícil hacer un, ¿cómo se dice cuando estás hablando sola? Un monólogo, este, ahora sí, respeto tanto y a todas las personas que hacen monólogos, es la primera vez que lo hago y yo quiero darle las gracias a todas las personas que siguen mi programa, cada vez me hablan más personas en privado, me dicen que les encanta mi programa, que me ven desde otras ciudades, que por favor no lo interrumpan, que no lo deje, que cada vez voy más alto y no saben lo que a mí me encanta escuchar a todas esas personas que me dan ánimos para seguir. Yo estoy muy contenta con mi programa, estoy muy contenta ahora con SM Radio, que me dio la oportunidad de estar allá con ellos, este, estoy súper, súper, súper contenta, estoy, como que Dios me está dando una oportunidad de estar en un camino que yo jamás pensé, ¿no? Dice Armando, la fidelidad real es contigo mismo en principio, en principio y siempre, Armando, ¿eh? Porque si te tienes que ser fiel a ti misma o a ti mismo y después, por consecuencia, serle fiel a tu pareja. Yo sí pienso que hay que estar enamorado de nosotros mismos primero, hay que querernos nosotros, hay que darnos todo, apapacharnos nosotros para poder apapachar a los demás, para poder querer a los demás, para poder enamorarte de otra persona, es muy importante. Este, dice Armando, lo estás haciendo de maravilla, ese arrojo y preparación hablan súper de ti, muchas gracias Armando, qué lindo, esos comentarios me dan, me dan motivación. Dice mi mamá, te felicito, va súper bien, gracias mamá, ya me duele la garganta. Carlos Oetel, hola Adri, día difícil se nota y ojalá pase y te, ya no sé que se cortó tu mensaje, pero sí, sí fue un día difícil porque fue un día que me estuve preparando porque estuvimos promocionando mucho el programa y ya cuando estaba allá en la gasolinera, este, ya para irme para allá me hablan y me dicen que es imposible hacer el programa allá, pero ¿saben qué? Yo decidí hacerlo y no cancelarlo porque yo sé que si son cinco, si son veinte, si son cuarenta y ocho, si son doscientas personas, están esperando cada jueves mi programa y yo les agradezco y los amo con todo mi corazón, dice Nat Rueda, me encanta porque todo lo haces posible, amiga, eres la mejor, besos, te mando un beso enorme, amiga, porque tú eres de las personas que siempre están conectadas y siempre me apoyas y siempre me echas porras, Carlos, te mando un beso enorme, yo también te mando un beso enorme porque tú también siempre ves mi programa, Pamela siempre ve mi programa, Laura, mi mamá, mucha gente ve mi programa y yo de verdad se los agradezco, Armando siempre, ¿qué tal cuando tu pareja te hace ver esa, esa qué? A ver, Laurita, pues yo creo que se me cortó el mensaje, este, pero sí es importante que me comentes qué es lo que quieres decir, este, y quiero que sepan que estoy súper contenta, a ver, ¿qué tal cuando tu pareja, cuando esa persona te hace ver lo mucho que vale si te hace amarte a ti misma? Sandy Ferrusca, hola Adri, saludos, hola Sandy, muchas gracias por conectarte, saludos, cuando esa persona te hace ver lo mucho que vale si te hace amarte a ti misma, fíjate qué importante comentario, normalmente hablamos de las personas que nos hacen sentir mal, de las personas que son tóxicas, de las personas que nos dicen, oye, estás muy gorda, adelgaza, oye, ¿qué te pasó? Oye, ¿tienes el granito? Oye, ay, qué feo se te ve el pelo, todas esas personas son tóxicas, cuando tú encuentras en tu camino, una persona que te dice qué hermosa estás, qué linda eres, que te hace, que te ames a ti misma y valorarte a ti misma, quédate con esa persona, y yo sé Laura que tú encontraste esa pareja para ti, yo sé que tú encontraste ese amor, porque me lo platicas y porque te, o sea, lo noto, te lo noto cuando platicamos por teléfono, entonces tú quédate ahí, a ti que no te importan en los comentarios de los demás, tú quédate ahí porque ese hombre vale oro, porque te hace ver la mujer valiosa que eres, y todos tenemos algo valioso por dentro, que no te saquen lo peor de ti, al contrario, quédate con la pareja que te haga ver lo mejor de ti, dice mi mamá, sí, yo lo espero porque son muy interesantes tus temas y porque te amo, yo sé mamá que tú esperas siempre cada jueves mi programa y te amo y gracias a ti estoy donde estoy, Alex Cheridan, saludos, hoy empiezo a escucharte y gracias por tus consejos, gracias Alex por empezar a escucharme el día de hoy, hoy te tocó un programa pues más cortito, este, yo creo que no va a durar toda la hora, estoy sola y nunca había estado sola, pero no quise dejar de platicar de este tema que es tan importante, hace rato me decía una amiga, me decía, es que, qué miedo esos temas, porque te hacen como querer cambiar lo que tú eres, ¿sabes qué? mi intención no es cambiar a las personas, mi intención es solamente lo que traes, tú lo que traes dentro, exprésalo, que no te den miedo de lo que piensen los demás, yo me he dado, yo me he dado cuenta aquí en Querétaro y en México y en Victoria y en varios lados que hay personas que piensan de una manera pero actúan de otra, ¿por qué? porque tienen miedo de expresar sus sentimientos y sus pensamientos, yo los invito a que no tengan miedo, a que expresen lo que piensan y expresen lo que sienten y vas a ver qué bonita va a ser tu vida de hoy en adelante, qué liberada te vas a sentir o liberado, al tú expresar lo que traes por dentro, no te limites, por favor, exprésalo, que sea como un reto para ti, empieza con cosas chiquitas y vas a ver qué bonito se siente decir lo que piensas y lo que sientes, dice Armando, si encontrara a la persona que me diga hermosa, linda y maravillosa, estaría en serios aprietos, obviamente te van a decir hermoso, lindo y maravilloso, porque eres hombre, burris, obviamente y tú eres un amigo y eres una persona muy especial y claro que va a llegar esa persona que te lo va a decir, dice Esteban Rivera, hola Adri, buenas noches, saludos, hola Esteban, ¿cómo estás? tú también siempre ves mi programa y te lo agradezco, eres una de las personas que siempre están conectados y aparte me comentas, Alfredo Guevara, eres increíble, cada vez te admiro más, ay muchas gracias, hacen que me sonrojen, no es porque ando de rojo, pero bueno, yo les agradezco muchísimo, yo creo que, que ya lo que platicamos, este, espero que les sirva de mucho, espero que piensen las cosas, que no se queden solamente porque siempre ha sido igual, entonces yo voy a seguir siendo igual en mi vida, yo espero que si alguien realmente por dentro quieren cambiar y quieren hacer cosas diferentes y quieren experimentar, yo los exhorto a que lo hagan, yo soy una de las personas que soy muy honesta y yo siempre digo lo que pienso y si me meto en muchos problemas porque a la gente no le gusta escuchar las verdades, ¿no? Dice Laura, si te liberas de mil cargas, por supuesto, por supuesto que te liberas de mil cosas cuando dices lo que piensas, dice Claudio, Carrillo, toda relación conlleva un compromiso, si es abierta, el compromiso es aceptar que hay otra, o otro, u otro, claro que sí, pero sigue siendo un compromiso y sigue siendo respeto y sigue siendo fidelidad y sigue siendo lealtad, honestidad y comunicación, ya sea relación abierta o cerrada, ¿no? Alex dice, hoy estoy disfrutando mucho mi relación con el amor de mi vida, fíjate que bonito, ya sea Alex, que tengas una relación abierta o cerrada con tu pareja, qué bonito que la estés disfrutando y qué bonito que cada día des lo mejor de ti y que cada día le expreses lo que piensas y lo que sientes porque es muy liberador, dice Claudio, parejas pero tienen, ahí me falta el comentario, ahorita me va a salir, está fallando un poquito mi internet, pero sí quiero, parejas pero tienen así que no es tan fácil, no, ah, ok, ok, aceptar que hay otra pareja pero no es tan fácil, no, no es fácil, no es fácil, eso, eso también yo les quería comentar, cuando tú vas a hacer una relación abierta, los celos no tienen que tener cabida en tu vida ni en tu relación, ¿por qué? porque tú estás aceptando que tu pareja tenga posiblemente otra, al decir vamos a tener una relación abierta, su nombre lo dice, lo vamos a dejar abierto a ver qué sucede, entonces, ojo, si ustedes quieren una relación abierta, los celos no deben de entrar en esa relación, ¿no? entonces, por favor, piénsenlo bien, si ustedes quieren, quieren hacer algo diferente, háganlo, si ustedes quieren probar cosas nuevas, háganlas, pero háganlas con la persona correcta que va a vivir esa aventura con ustedes, y si hay, hay personas que sí quieren, quieren vivir esa aventura, y quieren probar cosas nuevas, y cosas diferentes, y qué tal que si es por ahí, y qué tal que si, pues si les dan el clavo, ¿no? y son más felices cambiando de vida, ya sea, si siempre han tenido relaciones abiertas, que prueben una relación monógama, o si tienen una relación monógama, y tienen ganas de probar una relación abierta, háganlo, el mundo es de ustedes, tu vida es tuya, nadie te da de comer más que ti misma, nadie te cuida más que ti misma, nadie te ama más que tú misma, entonces, por favor, cuídense mucho, cuiden esa relación, cuiden ese cuerpo maravilloso que Dios les dio, ese corazón, que nadie, nadie, nadie los lastime, no permitan que nadie les diga lo que ustedes deben de hacer, hagan lo que ustedes quieran, pero no lastimen a los demás, eso siempre se los digo, y tampoco te lastimes a ti misma, entonces, con esto cierro el programa, yo les agradezco mucho por enésima vez a todos, le agradezco a Pixomedia, por confiar en mí, por confiar en SM Radio, por su patrocinio, yo le agradezco al Desarrollo Dumont, también por la confianza que nos ha dado a mí y a SM Radio, de estar con nosotros, y a muchas personas más que me han hablado porque se quieren unir a nuestro proyecto, y cada vez vamos a ser más las personas que estemos conectadas, y más las personas que estemos juntos en SM Radio, y gracias a todos por la oportunidad, y gracias por escucharme, y ya me duele mucho aquí, porque ya tengo 36 minutos hablando yo sola, pero bueno, ya había pensado que algún día, pues yo tenía que, pues es que mamá, si no me comentan, de repente se me acaba la plática, pero yo tenía miedo de algún día, yo poder empezar a hacer un programa yo solita, y algún día dije, si mi invitado me cancela, ¿qué voy a hacer? Pues hoy lo tuve que, hoy lo tuve que hacer sola, espero que les haya gustado, este, gracias Alex, porque dice que es un placer escucharme, Adri hermosa, que sigan los éxitos, les mando muchos besos, saludos amiga, Carlos Herrerman, saludos amiguito, también tú, que siempre también estás conmigo, este, gracias por los que se conectaron, la copia te faltó, ¿cuál copia? Ah, la copita, me faltó la copita, ¿sabes qué? que yo venía de regreso y ya no me dio tiempo, ni del vino, ni de nada, llegué corriendo a improvisar el programa, pero ahorita que, que cierre el programa, me voy a ir a servir un tequilita, para la garganta, entonces, los quiero mucho, gracias por estar conmigo, en mi vida, siempre, y gracias por escucharme, este, gracias mamá, y gracias a todos, les mando un besote, y espero que compartan este programa, y ojalá les haya ayudado de mucho, lo que yo les compartí, los amo, los quiero, y los veo, el otro jueves, en locuras sin censura, con un tema padrísimo, voy a retomar mi tema con Cristian Castillo, que no pudo estar aquí hoy conmigo, pero vamos a retomar un tema muy interesante, el otro jueves, los espero para que se conecten, ok, los quiero mucho, y gracias por estar aquí, y gracias por estar en mi vida, les mando un besotote, besototote, bye, buenas noches.